El día de hoy conocerás algunos de los ejemplos más ridículos de la lógica de los dibujos animados para destacar cómo difiere el mundo de la animación del mundo real y no podrían ser más divertidos, vamos con el video Número 1. En el cuento de los tres cerditos tienen a su padre colgado en la pared En los dibujos animados, si quieres que sea obvio que los dos personajes están casados entonces haz que parezcan hermano y hermana Número 3. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por dónde está escuchando? Número 4. Ambos son perros, uno es una mascota y el otro es el dueño En fin, lógica de Disney Número 5. ¿Cómo explicamos que el pato Donald lleva sus partes nobles sin pantalón y cuando se quita su playera, se cubre? Número 6. A Minnie Mouse le dan miedo los ratones incluso si ella también es un ratón Número 7. ¿Qué lógica tiene esto? Patos comiendo pollo Número 8. En la película de la Cinecienta el príncipe dice que eres el amor de su vida Olvida como eres y tiene que probar un zapato a cada chica del reino En la serie de los pica piedras celebran la navidad antes del nacimiento de Cristo En la serie de Tom y Jerry todo el día desnudos y llevan ropa a la playa En un episodio de los Simpsons en donde se vuelven esqueletos Bart y Lisa entonces tenían pelo o no Número 12. Tarzan es criado en la jungla por simios pero ¿cómo es posible que está afeitado? Así es la física de Bob Esponja ¿Cómo demonios se pone la camiseta Phineas? Número 15. En la serie de los Simpsons el niño de Apu crece con normalidad pero Maggie sigue teniendo un año durante 28 años En la serie de Dexter puede construir un laboratorio avanzado con máquinas del tiempo y láseres pero no puede construir un sistema de seguridad para mantener a su hermana alejada de él ¿Las chicas superpoderosas ¿Por qué necesitan andar de puntitas cuando pueden flotar en el aire? ¿Qué tipo de ciencia es esta? ¿Cómo rayos agarra los palillos? Y por último ¿Cómo Don Cangrejo escucha música con sus ojos? Estos han sido los 19 ejemplos ridículos de lógica en dibujos animados esperamos te llamar la atención y que te haya agradado comenta que te ha parecido el video y si tú sabes algún dato interesante no olvides comentarlo ¿Qué tipo de ciencia es esta? Y si no a todos